La Universidad de El Salvador lanza su sexta campaña de concienciación sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad. Esto fue lo que mencionó el maestro Roger Arias, rector de la institución. Hemos hecho esfuerzos en mejorar sobre todo las condiciones de movilidad, accesibilidad en los edificios, pero no son suficientes. Estamos apostándole a acostar con un edificio propio para estudiantes con discapacidad, para que puedan ahí desarrollar sus clases, para que puedan también tener un espacio para sus tareas y desde luego para que puedan también contar con los servicios de fisioterapia que tenemos desde la, sobre todo aquellos que tienen problemas de movilidad, con el apoyo de la Facultad de Medicina. Tenemos ese proyecto ya elaborado, está registrado en la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. Esperamos contar algún día con la apuesta del gobierno para mejorar las condiciones de nuestros compañeros y compañeras con discapacidad.